La figura, el técnico de Superligas de Zapito Collioni, que ya ha pasado por ping-pong, por tiki-tiki. La verdad que me... No sé por qué hoy estoy un poco más nervioso que otra vez. No, pero es de primera. Como tengo más confianza, se me está animando más. Es un ping-pong de primera, el de San Rita Pitari a Gustavo. A lo que se haga, ¿eh? Obvio, acá, calzón quitado, como quien dice. Y el final que viene, ni se imagina, ¿eh? Ah, sí. Vamos a ver qué sale. Vale. Primera pregunta, Zapi. Si te perdés en una isla desierta, que sea con Marley o con Flavio Mendoza. Con Flavio. Con Flavio. ¿Por qué con Flavio? Porque me gusta más. Me llama la atención. Está bien, está bien. Porque me gusta más. Cacho Castaña también lo haría, así que... Claro, es muy muloso. Parece más una mujer. Parece más una mujer que el otro. Vamos con la próxima pregunta. Está bien la respuesta. Sí, sí, sí. El mejor invento de la humanidad sería el Wi-Fi, el VAR o la pastillita azul. Contesta, Miguel. Las tres cosas te solucionan la vida. El Wi-Fi. Las tres cosas te solucionan la vida. Perdón. En ese orden. Ha hecho uso en ese orden. Las tres cosas. El tema es cuando no hay conexión. ¿Ah? Para el Wi-Fi, digo. No, ¿y con la otra? Imagínate si... No, no, no. Con la otra. Si no hay conexión y... Si no hay conexión y... Si no hay conexión y... Claro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos que... ¿Cómo bajamos? Bueno, tenemos que... Escucha algún tema de Manuel Bravo. No, aclare, no, aclare. 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 O sea, tú que te veo nervioso. También, también, lo que me sentí... Marcelo. Pero dudaste un montón. No, pero después con la fama de Marcelo, Virgen. No. Sí, sí. Primero Marcelo y después viene todo lo otro. Bien. Primero Marcelo. La morión primero. Marcelo, Marcelo. Bien, igual Virginia, ahora es una señora. Bien. Bien. ¿Quién te gustaría que fuera el actor de la peli de tu vida? Jim Carrey, Ben Stiller o Danny DeVito. Danny DeVito, a morir. Mi hermano... Ese es gemelo de verdad. Ese es gemelo mío, de verdad. Ahora, la verdad, medio que lo dejé atrás porque me puse y él no tiende. Pero bueno, la foto mía de cuando dirigía... Tenía una cubana en algún momento. No, no, no. La foto mía de cuando dirigía Racing de Córdoba, que era prácticamente el pelo, que Torreacor me puso. Decía, el equipo de DeVito sale hoy con tal y tal, ¿viste? Pero no, DeVito. Y te pusieron a Cacho Seale al lado. DeVito. DeVito, cuando hicimos la foto juntos para día a día. No, no, ahora cuando jugamos clásicos en... Sí, lo comentó en la radio. Sí, claro. No, le dije, pongan un banquito o algo. Y ponían, ponían algo para salir, pues es una cosa... Gigante. Cacho sigue creciendo, Cacho. Cacho, boludo. Sigue creciendo, boludo. Bien. ¿Ir a Camborio en Bondi con Sol Pérez o al Caribe todo pago con Lizzie Tagliani? No, haciendo dedo con Sol Pérez. Sí, sí. Camborio. Sí, sí. Con un Citroën. Con un Citroën. Con un Citroën. Como sea. Con un Citroën, sí. Sí, sí. Totalmente. Bien. Lo veo, Esteban, que... ¿Estás queriendo contestar? Sí. No. Me río como transpiras vos. Esteban no entra en el colectivo, de todos modos. Sí, le voy a hacer una pregunta yo a Esteban. Cochicama. El sapito va a fenómeno. No, adiós. Yo le voy a hacer una pregunta yo a Esteban. No. Bien. ¿Ser por un día Guardiola, Pico Mónaco o Brad Pitt? Vamos a ir por Pico. Ya, voy de Gallardo, vamos a ir por Pico Mónaco. Ah, mira vos. Pero por el hecho de La Pampa. Claro. Sí, vamos. Sí, sí. Vamos a ir por Pico un día, un día. Un día, aunque sea. Un día. Yo me hubiera jugado la vida por Guardiola. Yo también. Yo también. Yo ya estoy con Gallardo. Está bien, está bien. Bien, tienes razón. Voy a parecer un gay. No, 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 no. Yo quiero una para el ping-pong del sapo. Ah, queda tranquilo. Queremos una pregunta. Sí, sí, sí. Bueno. La última. La última. La última, vamos, vamos. El sapo Pepe, la rana René o la rana Valencia. José Daniel. La rana Valencia Mori. Vamos con la rana. Mori. Ayer estuve en un programa y me pasaron un audio que me mandaba saludable Mori. La rana. Juega bien ese, ¿no? Un poquito. Un poquito. Bien. Si pudieras espiar a alguien en la ducha, sería Mariana Fabiani Flor de la B o Moria Kazan. A la Moria. A Moria. Claro, porque es más morbo. Claro, claro, porque la Fabián es... No sé, no, no, no. Es muy señora. No, no, no. Una señora, una boca grande, con buenos dientes. Sí. La otra, más de lo mismo. Sí. Estoy en el vestuario de lo mismo. Entonces, vamos por la Moria que tiene todo el morbo que tiene el pueblo argentino, ¿no? No solamente yo. Sí, sí. ¿Vos qué le elegí? Yo. No me tenéis que ir a mi mamita. Está bien, porque él me termina como diciendo el amor. Me saca el aire, vamos. Yo le estoy diciendo lo que... Muy bien, lo felicito. Sí, sí, sí. Por algo de un técnico de primer. Ah, sí. Ganador, vamos. ¿Técnico del Barcelona o de las Leonas? Del Barcelona. Ah, esto me entiendo. Los que te conocemos sabemos que también entiendo. Claro, yo me hubiera jugado por las Leonas. ¿Cómo voy a perder dirigido a Leones? Y, pero podés dirigir a las Leonas. ¿Entendés? Entre Leonel y Leona. Ahí está. No, no. Elegimos... Canta el libro de las Leonas, ¿eh? Vamos. Déjenme elegir a mí. Y este otro lo que dice. Sí, bueno. Él también quiere contestar por eso. Sí, sí. Vamos. Y la última. ¿Juguetes sexuales para los encuentros íntimos como esposas, anillos de siliconas o patitos de hule? Casualmente ninguna de esas tres cosas, pero bueno. Bueno, ¿por qué he usado entonces? A ver, sorprendame. La campera de cuero esa pega también. Está bien. Vamos de nuevo. Sí, esposas, anillos de siliconas o patitos de hule. Patitos de hule. Patitos de hule. ¿Pero lo has usado alguna vez? ¿Sabe de lo que se trata? He usado otras cosas. La verdad es que los patitos de hule me da una ternura a mí. No, no, no le imagino. Bueno, pero esposa no. No, no. Es muy, muy, muy. Es muy tradicional. No, esposa no, porque lo estamos pasando en la radio. Le ha puesto, le ha puesto. No, no, sí. Claro, claro. Alguno contestó, esposa. Es más tierno quiere decir. Bien. Claro, más tierno, sí, claro. La esposa es una bivocación y te denuncian. Pero, ¿qué usan? Mira si te denuncian. La última, la última, basta, 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 porque nos van a echar. La última de Miguel Lazo, nuestro director de radio. La última. ¿Una caipirinha en Brasil junto con Messi, Di María y Agüero o un buen vino tinto con el Daniel Wellington, el Negro Videl y los amigos? Bien. Ni lo dudo que es con mi amigo, pero cámbiame la bebida, nada más. ¿No le gusta el río tinto? No tomo alcohol casi. Ah, bueno. Ah. Bueno. Así que, vos tiene que ser dulce. Meteme la caipirinha a este lado y con mi amigo. Ahí está. Dale el vino ahí. Una piña colada. No, no, caipirinha está bien. Con mucho azúcar. Si no, no me gusta. Ay, sí, qué rico. Vos sabés que yo le iba a preguntar si prefería jugar cinco minutos con Messi o con el Rana. Pero justo le había hecho la pregunta. Sí, claro. No me pregunté eso. Qué pregunta, ¿eh? Bien jugué con el Rana. Bien, bien. Y eso me ha seguido, ¿eh? Sí, claro, bien. Ah, la polla genial. Sí, bueno, gracias. Gracias a ti. Gracias. Te felicitamos. El aplauso de la bienvenida. Lo vamos a repetir ahora porque la verdad que te lo mereces. Es un laburante, te queremos mucho. Sí. Y lo mejor es en primera, ¿eh? Muchas gracias. Espero que estemos en la altura. No se rían. Espero que estemos en la altura. A la altura vas a estar para el final del programa. Lo felicito a nuestro director por lo que es el que se llama la radio. Gracias por irme. La 101.3 y también en el 87.9 está AM990. Bueno, va creciendo todo el multimedia. Así que felicitaciones. Muchas gracias a ustedes por dejarme participar. Quédese porque el final es a todo ritmo. Porque Zapito Corleone es uno de los mejores técnicos del momento, pero aparte la rompe bailando. Y nuestra conductora tiene el cuarteto en el alma también. ¿Hay cuarteto de fondo, muchachos? Nos vamos, ¿eh? Nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. ¡No lo quiero ver! ¡No, no, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy de fiesta! Hoy me voy de fiesta Hoy me voy de fiesta Porque la barra ya llega